Hola, bienvenidos a TV Crecer Web. Soy Daniela Fernández, me acompaña el Dr. Diego Montes de Oca y estamos hablando de estimulación. En bebés de 6 meses a 1 año. El bebé de 6 a 9 meses se caracteriza por ser un bebé ya muchísimo más activo del bebé que venimos hablando hace un tiempo. Este bebé necesita explorar sus movimientos, explorar su cuerpo y para esto es necesario algo muy importante que es muy conveniente que hagamos las mamás que es utilizar el piso y una alfombra. No solamente el chico que tiene la posibilidad de moverse libremente va a tener movimientos más armoniosos y va a ser mucho más seguro en este aspecto sino que fomenta también todo el tema de la confianza, de la seguridad en sí mismo. Ya puede manipular dos objetos a la vez. Entonces también es bueno poder poner dentro de este alfombro, este espacio seguro de juego este tipo de objetos para fomentar esto. Hay otro aspecto muy importante que es la angustia del octavo mes. Alrededor del octavo mes aparecen estos chicos a tener angustia, a llorar y esto es porque ya reconocen el rostro de su mamá y cuando esta no está ellos se angustian mucho y lloran. Empieza a adquirir más importancia el objeto transicional que es el osito, la mantita que el bebé eligió como juguete preferido y que los lleva a todos lados. Ese juguete es un representante materno y tiene características internas y externas. Es un mundo interno y es un mundo externo. Entonces es un juguete que se rompe, que se ensucia, que se estropea, que tiene feo olor y es necesario dejarlo así. A veces las mamás lo lavamos porque bueno, hay que lavarlo porque está sucio pero esa es su función. Que sea capaz de sufrir todos los embates posibles y que sí a pesar de todo. Esta etapa es necesario que ellos exploren y que se muevan. Entonces cuando uno investiga, son chicos que pasaron mucho tiempo dentro de la sillita o dentro de la cama o en un lugar donde están muy acotados y no descargan lo suficiente. Y esto se ve a la noche. No duermen porque necesitan este espacio de descarga. Ya hacia el final de este trimestre hay algunos chicos que ya gatean. Si el bebé está preparado para esto, lo puede hacer gracias a fomentar esta libertad de movimiento. El bebé de 9 a 12 meses se caracteriza porque empieza a dejar ya la posición horizontal para empezar a tener una posición vertical. O sea, ya está muy pronta la marcha. Como mamás no es necesario estimularlo todo el tiempo y agarrarle las manitos para que camine y hacer que se esfuerce y traerlo, llamarlo para que camine porque primero lo que tenemos que hacer es ver si se puede parar solo. Entonces para esto también es importante que tengan un espacio de juego libre y seguro y con cosas seguras para que ellos se puedan apoyar y empiecen a poder pararse solitos y adquirir esa posición solos. Va a caminar cuando el chico esté preparado para esto. No es recomendable usar andadores. El andador no es un elemento seguro, no hace que el chico pueda lograr movimientos por sí mismo. Entonces estaríamos retrasando un poco este proceso. Los juguetes que tengan que ver con un espejo que devuelva la imagen del chico son muy importantes porque el chico empieza a reconocerse ahora. Entonces la imagen corporal se va estableciendo mirándose al espejo o con juguetitos que tengan espejos y que ellos se puedan mirar. Empieza a aparecer la noción de número muy precozmente, muy simplemente, pero empieza a aparecer esta noción de número. Empieza a aparecer el lenguaje, el lenguaje muy primitivo en forma de gritos. Busca algo y grita para que uno se lo alcance. Entonces con mamá puede decir, bueno, ¿qué querés? ¿Querés el osito? ¿Querés la pelota? ¿Querés un vaso? Poner en palabras estos gritos. Empieza a aparecer la imitación. Mucho más notorio esto. Los chicos empiezan a hacer movimientos simples, imitando a los grandes, aplaudir, hacer tortitas. Empiezan a imitar los sonidos de los animales, los animalitos que pueden ver en los libros, los animalitos que ellos ven en la tele, los pueden imitar el sonido. Entonces, bueno, esto como mamá, poder fomentarlo y poder estimularlo porque empiezan ya a aparecer los primeros indicios del lenguaje.